Hola que tal están todos, pues bueno ahora vamos a revisar lo que ha pasado en esta última fecha de la fase de grupos de Copa Sudamericana haciendo como siempre énfasis en Bolívar, Vistelman y Guavirá que son nuestros representantes en este torneo y bueno, acá podemos ver pues el City Torque ha dado las sorpresas, bueno no ha clasificado, pero bueno es un equipo del grupo City y al que pertenece ahora también Bolívar, ha ido hasta Bahía y lo ha derrotado por 4 goles a 2 interesante equipo uruguayo, habrá que ver algunos de sus jugadores, pero bueno interesante los resultados que ha ocupado este equipo en su primera incursión en este torneo y luego tenemos pues que Guavirá creo que en uno de sus mejores partidos, en un partido que uno creía que iba a terminar goleado pues simplemente perdió 1 a 0 y el gol fue en los últimos minutos del partido, gracias a esta victoria pues Independiente ha clasificado con 14 puntos, Montevideo City Torque con 11, Bahía con 8 y Guavirá se ha quedado con 0 puntos y menos 17 de gol diferencia vayamos a ver si es que Guavirá es el último equipo de Copa Sudamericana o si hay algún otro equipo peor que Guavirá no Guavirá que definitivamente no hizo pie en este torneo vayamos al grupo C, un grupo pues creíamos que teniendo dos equipos de los grandes de Bolivia Wisterman y Bolívar contra dos equipos desconocidos, bueno Arsenal ya ha sido campeón de Copa Sudamericana campeón de la Argentina pero no es uno de los grandes, de hecho venía cumpliendo una muy muy mala actuación en el torneo argentino, así es que uno creía que pues Bolívar y Wisterman podrían dar mejor que podrían representar mejor al país, obtener mejores resultados, no lastimosamente ambos han quedado eliminados Arsenal lo ha derrotado tres goles a uno a Bolívar Bolívar que realmente, es decir, Claure podrá defender el proceso de seis meses según él donde siguió repitiendo la fórmula, no trajo un técnico europeo, lo sacó Walter Flores, recordarán en el año pasado cuando Walter Flores parecía que estaba realizando una buena campaña, lo sacó a Walter Flores trajo a Nacho, prometió que no lo iba a despedir ya Nacho está fuera de Bolívar, se está buscando otro director técnico trajo otra vez a varios jugadores europeos pero bueno, para los que creen que el proceso empezó hace seis meses, bien esos son los resultados cuando se empieza un proceso pero la verdad es que Bolívar ha empezado hace mucho tiempo el proceso y los asesores siguen siendo los mismos, cambios de directores técnicos cambios de equipos cada año, cambios de jugadores así no hay como puedas consolidar un equipo y bueno, Wisterman que ha jugado el mejor partido de este torneo Patito Rodríguez pues marcó un golazo y terminó ganando al Ceará por un gol a cero se han quedado las posiciones, Arsenal 11 puntos Ceará 9 puntos, Bolívar 6 puntos Wisterman 5 puntos los equipos bolivianos a la cola eliminados, el clasificado Arsenal de la Argentina que supo empatarle en Brasil y en Argentina al Ceará le ganó a Wisterman en Cochabamba y con ese resultado pues sacó la diferencia justa para clasificar así han quedado todos los grupos bueno, no vamos a poder saber si Guavira es el peor equipo del torneo pero, a ver, en el grupo A, Rosario Central 10 puntos el clasificado Wachipato 8 puntos 12 de octubre de Paraguay 5 puntos San Lorenzo 4 puntos Wachipato que se cayó sobre el final había empezado bastante bien ganándole a San Lorenzo en Argentina pero luego pues Rosario Central terminó imponiendo en el grupo B, bueno ya vimos independiente en el grupo C, Ceará es del grupo D, Atlético Paranense 12 puntos Melgar 9 puntos Auka 6 puntos Metropolitanos 3 puntos en el grupo E tenemos a Peñarol 12 puntos River Plate de Paraguay 10 puntos Corinthians de Brasil la gran decepción de este torneo, 7 puntos Spurgo Ancayo 0 puntos habrá que ver su gol diferencia si es menor al de Guavira en el grupo F, Libertad ha sido clasificado eliminados Atlético Guarianense de Brasil New Solvoig de Argentina Palestino de Chile en el grupo G, Emelec que sobre el final se terminó cayendo Talleres fue y le ganó allá en Ecuador pero Emelec 10 puntos Bragantino 9 puntos Talleres 5 puntos Deportes Tolima 3 puntos y en el grupo H, uno de los favoritos que ya había clasificado la anterior fecha Gremio con 15 puntos Lanus 9 puntos La Equidad 6 puntos Aragua 0 puntos así han quedado las posiciones Guavira estaría en la línea de Sport Huancayo y a Sport Huancayo aquí falta una N y Aragua con 0 puntos como uno de los peores equipos del torneo y así a ver primero vamos a ver qué equipos de qué países han clasificado en Sudamericana tenemos a Gremio de Brasil tenemos a Paranaense también de Brasil luego tenemos a Independiente de la Argentina Peñarol de Uruguay Libertad de Paraguay el Red Bull Bragantino de Brasil Rosario Central de la Argentina y Arsenal de la Argentina es decir 3 equipos argentinos 2 equipos brasileños 3 equipos argentinos un equipo uruguayo y un equipo paraguayo y se van a enfrentar a estos equipos que vienen de Copa Libertadores los que han salido terceros que son Independiente del Valle Táchira equipo de Venezuela Santos de Brasil equipo que estuvo ahí en el grupo del Tigre Junior de Colombia un equipo que necesitaba un gol marcar la Independiente de Santa Fe para eliminar a River Sporting Cristal que pues bueno gracias a una una victoria y un empate está acá Nacional del Uruguay un equipo grande que bueno la tuvo bastante difícil en su grupo Liga Deportiva Universitaria de Quito que pues la derrota contra Vélez lo terminó trayendo acá y América de Cali ¿no? el equipo colombiano aquí no hay equipos colombianos aquí hay dos equipos colombianos aquí se puede dar un Nacional de Uruguay versus Peñarol ojalá se dé se puede dar un Independiente del Valle versus Gremio Reloaded veremos si los equipos pues han cambiado de esta primera fase de Copa Libertadores creo que se pueden armar interesantes llaves entre estos dos equipos yo la verdad es que Copa Sudamericana no he visto demasiado porque bueno se cruzaba mucho con los partidos de Copa Libertadores y además algunos partidos iban por ESPN 3 algunos por Foxx2 algunos directamente había que buscarlos en DirecTV otros iban por Tigo así es que medio difícil encontrar los partidos de Copa Sudamericana veremos si para el año cambian un poco el formato yo diría que clasifiquen primero y segundo y pues se eliminen entre ellos y recién salgan ocho que se enfrenten estos ocho no se daría ese chance más a los de Copa Sudamericana porque un primer lugar clasificado pues y de Copa Libertadores los tres primeros clasificados creo que no es no es muy equitativo la situación pero bueno se pone interesante ¿no? veremos que pasa lo único cierto es que no hay equipos bolivianos el fútbol boliviano sigue cayendo 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 de hecho para los que han visto el video de revisión de Copa Libertadores tanto The Strongest como All War Ready han salido últimos de sus grupos Bolívar pudo haber salido tercero pero bueno el último es Visterman o sea los dos bolivianos a la cola en su grupo y Guavirac que es uno de los peores equipos del torneo ¿no? fruto de nuestra dirigencia o sea los culpables son directamente la dirigencia ¿no? andan desfalcando la federación se andan peleando por la silla no terminan de ser serios al elaborar un torneo no se cumplen las reglas se hace lo que se quiere un equipo se presenta con juveniles y no hay problema otro equipo se va con siete jugadores a jugar un partido y no hay problema se suspende un partido entre dos equipos y no hay problema en fin esperemos que algún día cambie esto pero la verdad es que cada vez estamos más lejos ¿no? la prueba más clara fue lo de Argentina lo de Arsenal ¿no? Arsenal de la Argentina que le ganó a Visterman en Cochabamba y que le ganó a Bolívar en la Argentina Arsenal que pues es ni siquiera es de los equipos grandes de la Argentina ¿no? y bueno luego ayer vimos el partido entre Die Strongets y Boca donde Boca pues sin sudar la camiseta derrotó fácilmente a Die Strongets de la Argentina